La actriz Manuela Verdasco comparte desde hace dos décadas su vida con el también actor Rafa Castejón, con el que vive una discreta historia de amor. Y ha sido hoy cuando la actriz ha publicado inusuales fotografías junto a su pareja durante su última escapada a Bilbao. La actriz acompaña a su chico en su gira teatral junto al musical Los chicos del coro. A pesar de llevar saliendo más de 20 años, hasta ahora apenas hay fotos de esta pareja, que siempre ha optado por mantener su vida personal alejada de los focos. Se conocieron trabajando en la tenelovela Géminis Venganza de amor en el año 2002, y desde entonces no se han separado. Y su relación parece estar en su mejor momento. Solo hay que ver la cara de felicidad de los dos disfrutando de las fiestas y de la gastronomía local Bilbaína.